Ok Mixamore, en el día de hoy les traigo un video que había prometido en Twitter y lo hice en el día de hoy. Este video va a ser un sorteo, voy a escoger dos personas, dos ganadores. Uno de ellos va a ganar años high school y el otro va a ganar un kit de su preferencia. Escuchen bien lo que estoy diciendo, una persona años high school, otra persona va a ganar un kit de preferencia. ¿Qué necesitan? Necesitan ser suscriptores activos, como yo siempre digo, y escuchen bien lo que voy a pedirles. Tienen que tener una cuenta de Twitter para poder comunicarme con ustedes. Su juego tiene que ser original directamente de Origin o de Steam, que por ahí es que le voy a enviar el juego. Tienen que tener su juego base de Origin o de Steam. ¿Recuerdan eso? Ok, la otra cosa es, para ser suscriptores activos, yo siempre les digo al final del video o va a aparecer un mensaje en el video, like, comenten, compartan. Y muchas personas lo que hacen es que o no ven el video completo, o ven parte del video y no comentan ni nada. Y se van. Y entonces, yo noto eso por el YouTube Studio, el analítico de YouTube. Necesito que estén activos en el canal, primero que nada, dejen comentarios, dejen like, compartan el video, porque ahí yo sé que ustedes están viendo el contenido. Y sé si les gustó o no les gustó, porque a veces hago preguntas en los videos y nadie contesta, lamentablemente. Anyways, este sorteo comienza el día de hoy, 9 de agosto, termina el 12, termina el 12 de agosto 2022, cuando yo salga del trabajo ese día. Recuerden, yo vivo en Puerto Rico, mi horario es diferente al de ustedes. Voy a coger, voy a entrar a la computadora, voy a poner en el título, sorteo terminado, y voy a buscar una página que encontré por internet que se llama YouTube Comment Randonizer. Ese programa, o mejor dicho, página, lo que hace es que me escoge uno de los comentarios, y cuando me escoja la persona que salga ahí, yo lo que voy a hacer es que voy a coger y verifico si esa persona está activa en el canal, y contacto a la persona mediante Twitter, ¿ok? Recuerden, las cosas son dos ganadores, el pack de High School una persona, y otra persona un kit de su preferencia, kit, dije kit, de preferencia, tienen que tener Twitter, tienen que estar suscriptos en el canal, seguirme, tener un juego vía Steam o Origin, un juego base, y tienen que tener una cuenta en Twitter, y seguirme por Twitter, para entonces poder contactarlo, ¿ok? Tienen que dejar su Twitter en el comentario, para yo saber quiénes son ustedes, porque literalmente pueden tener un nombre aquí, y en Twitter pueden tener otro nombre, ¿ok? Yo voy a estar contactando a la persona por mensaje privado de Twitter, si la persona quiere hacerlo público, que se ganó el sorteo, lo puede hacer público por Twitter, pero yo, ustedes saben que no lo hago público aquí por X o Y razón, ¿ok? Nada, mis amores, se cuidan mucho, espero que pasen un excelente día, no mejoren con quién ganó, por favor, porque ya los conozco, tienen que esperar a que yo escoja a las personas que ganaron el sorteo. Nada, mis amores, se cuidan mucho, y los veré a todos en el siguiente gameplay. Bye, bye.